Yo odiaba el colegio con toda mi alma. Yo no quería ir nunca, pero yo creo que nunca me he reído tanto como en el colegio. O sea, a mí me hacían reír tanto. La mía fue una inercia. La inercia, así era locura. Mira esta historia. Yo estudié con un carajo, que es un desadaptado de pana, un psicópata. Pero, por suerte, no le ha hecho daño a nadie, pero yo estoy seguro que está loco. Marico, ese bicho a mí me hacía reír mucho. Y yo me metí mucho en pedazos. Yo me reía por las ainas que decía. Mira este que se lanzó. Nunca se me va a olvidar. Hay millones que no se me olviden. Pero esta en particular. El profesor de biología se siente así. Se sentaba como frente a los alumnos y hablaba. Entonces el carajo dice así. Yo estaba sentado así. Y... En este pedo, el profesor estaba así como que se sientan aquí y no sé qué. Y el bicho se le quedó viendo así. Y viéndole la cara. Eso así. No vale. Al profesor le echó un pedo. Que además, eso era como Y me nací un maestro y ganaba un salario de miseria. El profesor se paró así. ¿Sabes qué es arrecho? Cuando un profesor dice una grosería que nunca la dicen. Pero cuando el profesor se paró dijo Yo no puedo creer esta vaina. ¿Qué después? Me eché un pedo. No vale. Esas vainas... ¿Qué le di a los alumnos? Así, malditos. Papagos, ¿sabes lo que hacía este carajo? Mira esto, coño. Yo prefiero... Si yo fuera profesor, que creo que nunca sería profesor en mi vida. Nunca sería profesor en mi vida. Lo puedo asegurar. Creo que tampoco es que me lo van a ofrecer, pero nunca sería profesor. Yo creo que prefiero trabajar en un liceo o en un colegio o como ustedes lo llamen en su país, en donde estén de la gente con los recursos más escasos del mundo. O sea, que no haya ni siquiera la palabra recurso, porque no tienen nada. Ah, trabajar con unos cifrinos. No podría trabajar con carajitos cifrinos en title. Yo también prefiero eso. Cifrinos así como que se saben que pueden salirse con la suya. Mira esta. Mira esta. Primero le da una cachetada. El que se tira el pedo. Una cachetada. Mínimo. Chico, pero es una falta de respeto, ¿vale? Por eso... No, no, no. ¿Sabes? Mira. ¡Al frente! Mira esta. Así. ¿Sabes? Para no estar así la guía de la clase. De repente recibe un... Volteo así. Y era este bicho. Ok. Ya. Ahorita que lo dije, si quiero que... El bicho así se bajó el... Escondido así. Se bajó el pantalón, un pelo así. Se sacó el huevo. ¿Ok? Esto fue como en tercer año a Cherato. Y le echó un chorro de meado a la persona enfrente. Así en la espalda. Y se lo guardó otra vez. No, no, no. No, no, pero... Marico, pero tú tienes que... A mí esas cosas dan risas, pero en su casa pasaba un pedo, pues. No, bueno, marico. O sea, yo... Yo solamente era... Y yo venía... En mi colegio no pasaban esas vainas. Y yo venía llegando al... Al lugar donde estaba la gente más desatada. Al instituto. Vamos, huevo. Y yo cuando empecé a ir esa vaina... Yo todo... No, todo lo negaba. Obviamente hoy en día yo lo vi era inmediato. Era demasiado rechera. Pero en ese momento me dio tanta risa. Claro. No, todo lo vi era.